Muy buenas y muy bienvenidos a un nuevo video para mi canal Yo soy Kameyjuegos y vamos a jugar Hoy estamos en The Farm Que básicamente es como una pequeña Mala simulación de la granja En la cual Solamente tenemos esto de como veis 3x3, o sea con 9 Casillas, y solamente nos toca Un minijuego, si nos tocan 3 veces Aquí lo tendréis El escaterista entonces Nos puede tocar uno de los juegos que sale, tanto vaca Como ovejas, como Los huevos Y bueno, dicho esto, a ver, volvemos Subimos un poco la apuesta A 2500 Mismo, estamos jugando a 500 por Línea, y vamos a jugar A ver si nos toca algo interesante O no Obviamente No hay bonos Vale, 1000 2000 de premio No está mal Bueno, sí porque estamos apostando Los 1500, pero bueno 5000 no está mal Los huevos nos dan 5000 Pero 5000 No sé ni con cuánto hemos empezado La verdad Pero bueno A ver si nos toca algo interesante o no Este momento no Vale, ahora sí La Eh ¿Cuál nos tocará? Nos tocan las vaquitas 100.000 por 2 20.000 por 3 No 100.000 por 5 son 40 No Por 8 son 65 Así que Este es un Hemos ganado 75.000 No está mal Tenemos 121.000 Vale, y ahora sí que ya Sí que hemos ganado Y vamos a seguir A ver Si nos puede tocar Otro en el juego O no O algún premio por aquí Que sea interesante Esperemos que sí Porque esto está Empezando a bajar Eso Ah Ah, que pueden estar en cualquier lado Simplemente tiene que ser De 3 casi tapar Eso sí que no lo sabía Entonces nos tocan las ovejas A ver que nos puede tocar Ah, no lo sabemos Vale Se va para allá 15.000 Bueno, vale Tenemos ya 15.000 ganados 20.000 O sea, son 35.000 Y Y No sé Por aquí mismo Y 25.000 Buah Hemos ganado 60.000 No está nada mal En realidad tampoco No vamos a quejarnos Hemos ganado ya Unos 90.000 Desde que hemos empezado Not bad Así que vamos a seguir Sé que estamos ganando Pero no voy a subir la apuesta O sea, a lo mejor Si veo que este vídeo En completo Tiene bastante apoyo Haga otro Con una apuesta Bastante más grande Pero de momento No se lo canta nada Casi El siguiente seguramente Si toque minijuegos Será el de los huevos La cuestión obviamente Se va a ser que toque 10.000 Bueno No está mal No, este me lo sonó La lana es la peor de todas Lo habéis visto Nos da solamente Esa es una mierda Y a ver Una leche de 2.500 Otra sí Bueno Otras palabras Por lo tenés Lana Leche Y huevos Y después obviamente Las otras no imagino Propiamente Serán más mayores Bueno Los bonos Son 10.000 Bueno La apuesta Que estamos haciendo ahora Bueno A ver Que toque algo Porque ya hemos perdido Bastante Damos 60.000 Fuera Y esto ya No mola Premios de mil No me arreglas Nada Así que dan algo mejor Anda Hombre Mejor que nada Es Pero A ver Esto ya No me está haciendo Tanta gracia La verdad O sea Dame algo bueno Porque A ver La maquinita De mi corazón Son 35.000 O sea Vale A ver A ver Que menos Están aquí Ya me lo puedo Estar bueno Porque Joder La de pasta Que te has chupado Imagínate Mi corazón Efectivamente Las gallinas Están como he dicho Es una de los premios De nuestro juego Si así como funciona Así que vamos A ver Que me dan O sea O sea Bastante Mierda Todo Pero bueno Esto creo que Entre comillas Es bastante Interesante Aunque el premio No es muy grande Que digamos La verdad 47.500 El pie de todos La verdad Bueno vamos a seguir A ver si nos vuelve a tocar Y nos da algo mejor Pero no mucho más Ah Que rabillo Te la gana Quiero comodines O los juegos Las calabazas Que no se cuanto me daría ¿Cuanto me daría Las calabazas Por cierto Si me tocan las calabazas Vale Esto es por 50 O sea Que se la hecha Nos da 2500 Y le echamos 25.000 Y las calabazas No está mal Oye Desde cuando El rojo Es mayor que la azul Bueno Da igual Vamos a continuar A ver si me da algo Esperemos que sí No me está dando nada Y eso no me está gustando Una mierda Hablando claro Nada de decente Vale Rectifico mi frase Vale Rectifico mi frase Nos quedan 25.000 Nos quedan 10 tiradas Y a ver Cuando un premio Se luce ahora Para que lo dé tela Y la última Y la última Hombre Hombre Esta simulación En concreto La verdad Es bastante Mala Cuando te haga un premio Se luce Pero Bastante mala La verdad Pero bueno Espero que os haya Gustado Os haya Interesado Os haya Entretenido Si me encantaría Que me regaláis Un buen me gusta Que os suscribáis Este canal Si no lo estáis Y que nos vemos En el próximo vídeo Con más Un saludo Y adiós